Voy a hacer un pilar de 30 por 30 con ladrillo caravista. Entonces lo haré sin utilizar la plumada para nada, teniendo la preparación que ya hice en el vídeo 101. Ahora estoy, no es que sea mojando, simplemente sacarle un poco lo que es la suciedad del ladrillo, que estos ladrillos no son necesarios mojarlos, o sea que están como hidrofugados, que no aceptan el agua, quedan mojados enseguida. Entonces también voy a gastar un material flojo, porque yo este pilar lo tengo que sacar una vez esté realizado. Simplemente es una demostración de cómo se puede hacer un pilar de 30 por 30 sin utilizar la plumada, que es muy engorroso que cuando cada ladrillo que pongas tengas que poner la plumada. De esta manera no hay que hacerlo. Para la construcción de este pilar no es que sea recomendable. Se tiene que hacer con mortero M7,5, que viene en sacos, o hacerlo in situ con cemento porland y arena, a una proporción de un 3x1. Cuando se pone el ladrillo, ahora ya se ve que rebosa el mortero, que hay que ir recogiendo y siguiendo lo que son las marcas del regle, que ya están a 6 centímetros de raya a raya, porque el ladrillo hace 5, 5 más 1 de junta, que son los 6. A veces lo que utilizo es poner unos separadores de plástico de un centímetro para que no se me hunda el ladrillo. Lo que sí hay que ir comprobando continuamente es el nivel, porque si empieza ya a desnivelarse, entonces ya no es lo mismo, ya empiezan a sobresalir más una punta que la otra. Como se puede ver, aquí le pongo un separador, porque al poner el otro ladrillo encima no se me hunda. Ahora al principio uno trabaja un poco incómodo, porque estás aquí un poco justo, pero después ya es diferente. El mortero cuando se pone encima del ladrillo, lo que hay que hacer es repartirlo y enxanfranarlo, como estoy haciendo, separándolo del ladrillo que hay al nivel, del que hay puesto, porque si no la misma pasta me empujaría el ladrillo hacia afuera. Y ahora le queda un margen para expansionarse. Como podéis ver, siempre estoy recogiendo el mortero y le paso la paleta y así me doy más cuenta si sobresale uno del otro, de los ladrillos puestos. Tampoco no es que sea necesario que esté completamente, completamente a nivel, pero lo que sí hay que ir controlando, no vaya a ser que llegue un momento que lleve un desnivel tremendo. Ahí se puede ver que se sienta muy bien el ladrillo con el nivel. No siempre se sienta bien por todos los lados, porque hay algunos que, claro, son ladrillos, que al entrar al horno cogen su forma y a veces no coinciden. Y cuando hay un ladrillo que quede corto, que no llegue a la esquina del reglo y al cordel, entonces lo que hay que hacer es repartir un poco la diferencia, que es la ventaja de tener los cordeles, que puedes repartirlos un poco y no se nota luego a la hora de sacar el regle o el cordel no se nota en la esquina, porque es una diferencia insignificante. Pero claro, si todo se pone a un lado, sí que es mucho. El ladrillo también siempre bien rejuntado, no esperar después que ya se hará, sino ya antes de continuar, intentar ya dejar los ladrillos ya bien rejuntados para poder seguir para adelante. La pasta tampoco no puede ser ni muy floja, refiero muy líquida, ni tampoco muy espesa, porque entonces al apretar el ladrillo se me hundirían los de abajo. Pero tiene que ser como se puede ver, que sea fluida y siempre bien repartido encima de la pilastra. A mí me gusta es subir una pilastra con los cordeles. Tienes un poco más de margen para moverte, que si fuesen regles a las cuatro esquinas parecería que no puedas mover el ladrillo. A mí me gusta es poner el ladrillo y si hace falta moverlo un poquito para que se baje, pues se mueve. Y también el mortero, apretarlo con el canto de la paleta porque así a la hora de vaciar la junta está, el mortero está comprimido con la junta. No está suelto, al estar apretado queda más fuerte, aunque luego cuesta un poco más de rascar. Rascar me refiero a vaciar la junta. Fijaros cuando paso la paleta, que así yo encuentro los ladrillos que hay puestos y me dan la altura, me dan la línea del ladrillo que pongo aunque tengo cordeles y tengo el regle. Si se lleva todo el pilar limpio del mortero que no se sobresalga y se se vaya recogiendo como lo estoy recogiendo, siempre puedes ver la pared limpia, limpia en el sentido de que no sobresalga el mortero y ves la alineación de ella misma. Al poner el ladrillo también lo que hay que vigilar es que no esté espontillado o escantillado en alguna zona un poco crítica que luego no se vería la arista como se tendría que ver. Lo bonito es que una vez saquemos el regles y el cordel se vea al canto lo más perfecto posible. aunque a veces parece que no es necesario poner el nivel sí que es necesario porque nada te puede variar. Ahí se ha podido ver que bailaba un poco el nivel todavía baila pero así es poca cosa ya no se toca y si no pues se pica un poco en medio y ya se baja pero si es poca cosa ya no porque puede ser que la parte de adelante ya está ya está bien en línea. ahora pico el medio para que así pues baje un poco y no baile no hace la balanza como ha hecho al principio. Música ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Y así tienes para allá, no tienes que desplazarte tan a menudo que si no la tuvieras a mano. Es muy importante también el enchanfranado del mortero porque así no se cae tanto y se filtra más por los agujeros. Como veis he estado comprobando que el cordel esté tensado. Y también que no me toque el ladrillo porque es que si el cordel toca el ladrillo ya no sigues la plomada perfecta. O sea ya te va dominando, o sea para adelante y entonces ya no te queda bien plomado. Hay que dejarle nada, un milímetro de separación que notes que no toca el cordel a la esquina del ladrillo. O sea ya te va dominando. 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 Como que hacía balanza pues entonces es picarlo un poco de en medio. O sea ya te va dominando. 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 ¡Gracias! 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 Podéis ver la misma esquina de la pilastra, donde está el cordero recto que se ve. ¡Gracias! 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 También he separado el mortero de la regle, porque no vaya a ser que entre el ladrillo y el regle se me entre el mortero. Pero entonces me haría un grueso y no me dejaría ponerlo bien por la parte del cordero. ¡Gracias! 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 Ahora, aquí no he dejado el separador o la cruceta, simplemente era para comprobar a ver si voy bien con la junta. Es que se ve muy feo cuando quitas las reglas o limpias que una junta quede más fina que otras. ¡Gracias! 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 Aunque sea un nivel cruzado, también es bueno es comprobarlo. Y siempre recogiéndola, ahí se puede ver cómo voy siguiendo la cuerda o el cordel y bien con el regle. La pongo la mano porque así no se me cae el mortero. Y puedo apretarlo mejor en la junta. Normalmente son dos paletadas que entran de mortero. Pero como que llevo los agujeros vacíos, pues a veces entra más. Este vídeo seguirá a la tercera parte. Es importante que se vea para ver el acabado final tal como queda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!